Muy buenas a todos, seguimos con un poquito aquí de doble Madre mía, tengo los ojos de modo Illuminati, eh Menudo farol, ni un pavo ni lo del coche Bueno, vamos a ver, estamos aquí de nuevo en dobles Porque, vamos a ver, estamos en el fin de semana Dicho, vamos a ver ya tres veces, o cuatro, no lo sé Bueno, el caso es que estamos en el fin de semana De estos, en los cuales ya sabéis que ahora Hay varios fines de semana en los cuales Pues os recuerdo fechas que lo tenemos por aquí Mira, del 24 al 27 de septiembre Del 1 al 4 de octubre Y del 8 al 11 de octubre En los que, cuando completemos Una misión, nos darán mil rams Adicionales y una ficha de recompensa Por cada recompensa que completemos Es decir, que completas una y te dan una ficha Completas otra y te dan una ficha, es decir Misiones gratis, todas las que quieras No, nada, no se terminan Ahí a tope, a tope con todo, a tope con todo Y bueno, pues básicamente Aprovechando un poquito todo esto y demás Estamos jugando un poquito el fin de semana Estoy dándole un poquito de caña al tema de las armas Porque, ya sabéis que mucho tiempo no tengo Y encima subo mucha variedad Pues con lo cual se me complica un poco la cosa Pero me faltaba reforjarlo Por ejemplo, las hojas encadenadas Que es lo que más utilizo Hasta el nivel 5 Y he dicho, bueno, pues este es el momento Adecuado para poder hacerlo Y he dicho, voy a coger una build No sé Una por aquí, una por allá Cambiando un par de cosillas Voy viendo Y me habéis pedido hace poquito Que suba una build de hojas encadenadas Y he dicho, bueno Pues vamos a matar dos pájaros de un tiro Os enseño la build con la cual Estoy subiendo bastante rápido El nivel del arma De hecho, en apenas una hora Yendo por las islas Sin hacer nada muy específico Ni nada muy especial Que digas tú No, es que si haces esto Vas aquí y luego farmeas en... No, 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 no Te vas a las islas Vas ahí Te coges tus Tus vegemud De nivel 4 o 5 niveles por encima Como ya hemos explicado muchas veces en el canal Y me he puesto en nivel 14 En un momento Y todo esto haciendo Misiones, misiones, misiones También, ¿vale? He ayudado una y otra, ¿vale? Porque esto no se sube solo matando a los megemud Sino ha apoyado siempre con las misiones Que como ahora estos fines de semana que os he dicho Los vais a tener bastante facilito Pues ahí dándole caña a todo el mundo Y entonces estamos a nivel 14 Rapidisi Y me estoy guardando incluso Esto para cuando ya estemos en nivel 16 17, 18 Que ya cuesta más subirlos Pues si me dan misiones doradas Pues pum, 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 pum Subimos 4 niveles del tirón Que con un poco de suerte Alguna más me cae antes de que suba a nivel 20 Dicho todo esto Pues vamos a pasar a enseñaros esta build, ¿no? Ya os digo Fines de semana Tenéis las fechas Rams gratuitos Con lo cual podéis aprovechar Esos fines de semana Para poder farmear Los niveles de experiencia y demás Que también os recuerdo Que Vamos a irnos Espera, vamos por aquí Nos vamos a Prohibición de recompensas No vamos a cantidad limitada Y os recuerdo Que aquí también tenéis para comprar chispas Sobre todo para aquellos Que estéis empezando Y tengáis muchos Muchas monedas Sostiense Por ejemplo Ahora Y no os apetece Coger skins Porque preferís Otra cosa Que queréis avanzar más rápido Podéis canjearlo Por chispas de aether Que por 200 chispas de aether ¿Eran 200? Creo que sí Que eran 200, ¿no? Si no recuerdo mal Creo que eran 200 chispas de aether Te dan un corazón Son los que necesitas Para poder evolucionar Las armas y armaduras Si queréis subir más rápido Ese nivel de armas Lo podéis hacer de esa manera también ¿Vale? Son métodos y métodos y métodos Que hay Pero de igual manera Disfrutad del juego Como siempre decimos Bueno, vamos con lo que nos atañe Y es esta build ¿Vale? De hecho Tengo el arma legendaria Porque es que ya O sea El no poner un arma legendaria Es como Me... Bueno Tal Pero bueno Incluso No, sí Bueno, habrá que poner arma legendaria De todas maneras En todas las build que hago Para la gente que está empezando Si no tenéis un arma legendaria No pasa nada Ponerle lo más parecido Y ya está Tampoco os compliquéis la vida Que el que no tenga exactamente Exactamente lo mismo No pasa nada Siempre Bailará un poquito Pero que no os preocupéis Por ese tipo de cosas Bueno Empecemos por el principio Eh... Arma legendaria Y luego partes No tenemos ninguna parte legendaria Con lo cual La armadura Es bastante sencillita Bueno Tenemos aquí el trash Es la única, ¿no? Así que sería de un Bejembud así Un poco más complicado De coger Pero el resto Bastante easy Todo normalito El error Cuando estéis un poquito A nivel más alto Y sin más Bueno Empezamos con ello Tenemos las hojas encadenadas Del torgador Porque he dicho Hace mucho más uso Voy a usar el torgador Venga Y nos ponemos La del torgador Aunque luego es verdad Que la ulti del torgador La verdad es que No la utilizo prácticamente nada Pero bueno La vamos a meter Con frenética Y con pulso Yo voy con Lanza del segador Y cuchilla cerrada Ya sabéis que lanza del segador Si queréis tener Incluso más cura Os podéis poner Danza insaciable Que con el golpe Este fuerte Que damos Con el botón derecho Cuando estemos saltando Y demás Nos dan orbes de curación Con lo cual Está bastante bien Y le vamos a meter Las nuevas armas ¿Vale? La nueva arma Que ya la tengo crafteada Por aquí Las garras del pájaro de fuego Este nuevo Bejemud Que estamos Del phalanx Este raro Que se llama Así muy raro Tienes como Es un nombre Como que lo dices Desde la garganta Y medio atragantado ¿Sabes? Pues así se llama el tío Bueno El caso es Con el ave Fenir Resurgido de Las cenizas mecánicas Porque el tío Está creado A base de Chapa y pitura Bueno Pues le vamos a meter ¿Vale? Que esto es lo que hace Porque no lo hemos visto Todavía en el canal De hecho Tengo que hacer un vídeo Enseñando esta arma Que no lo hemos visto todavía ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con la vida? Estas cosas No se pueden dejar así A la ligera Bueno Ya me meteré con ello Vemos básicamente Vamos Básica no Rápidamente Ataca una parte del Vegemuth Para fijarla como blanco Y cargar un misil guiado Básicamente Haces un ataque normal y corriente Y se pone Como una diana ¿No? Y esa diana Y entonces Tú sigues haciendo daño Pa 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 Y vas acumulando misiles Y en el momento En que esquives En caso de hojas encadenadas Haces un dash En el momento en que hagas el dash Todos esos misiles Van a ir directos A la parte que has marcado ¿Vale? Dice El misil Inflige 150 de daño Y aumenta en 150 El daño De los demás misiles De la salva Creo que puedes cargar 8 O 6 O no sé La verdad es que no lo sé contaba Pero unos 6 o 8 Puedes cargar Dice Inflige daño para cargar Hasta 3 misiles adicionales Que yo he visto más Visualmente yo he visto más Que luego a lo mejor sean 3 Y yo me lo he inventado También es posible Haremos un vídeo Explicándolo todo bien Al esquivar Se disparan Todos los misiles Cargados en la sección fijada Por lo que os he dicho Atacas una vez Marcas la zona El primer ataque Un ataque normal Simple y corriente Por ejemplo Pillas un ala de un pájaro Pillas en el ala Se pone en la marca Sigues haciendo daño Acumulas 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 Y en el momento En que esquivas Esos misiles Van hacia esa parte Y le hacen el daño Que nos explican aquí Cuestión Dice Enfriamiento de 45 segundos A ver La célula de un aumento Desapareció No estaba ¿Vale? Fue un error Que tuvieron ellos Pero que lo arreglaron rápidamente Con lo cual Habría alguno que se asustaría Me lo han quitado Me lo han quitado Pues ya te lo han devuelto O sea que tranquilo Metemos la cabeza del road Con ira del cazador La pechera del trash Con célula de pulso Le vamos a meter Los brazos Los guantes del náser Con tenaz Y le vamos a meter Las piernas del charro Con afilada Más 3 Todo esto nos va a dar Un astucia Ira del cazador Pulso Tenaz Afilado Evasión etérica Frenético Y omniaumento Se ve todo bien Aunque esté yo en todo el medio ¿No? Se ve perfectamente Y esto va a dar todo clarinete Bueno y entonces Y le vamos a meter La omnicelula De tempestad Bien Bueno Explicamos un poquito Astucia Con pulso Con tenaz Y frenético Todas esas son Para hacer daño ¿Vale? Para hacer full daño Ira del cazador Va a hacer aún más daño Cuando el behemoth Este enfurecido Que suele ser bastante tiempo Luego a su vez Tenemos tenaz Que va a hacer aún más daño Afilado Para hacer más daño Pero en este caso Apartes Para romperlas antes Y demás Y todo es historia Con lo cual está bastante bien Luego evasión etérica Que nos la Que esto nos lo da La unión del arma ¿Vale? Del nuevo Del pajarraco Que dice que al esquivar Un ataque Reduce un 15% El enfriamiento De la habilidad De tu farol Que es básicamente este Que es el que nos va a producir Las curas ¿Vale? Este farol Es el que nos En esta build El que nos va a curar O sea que Nos viene muy bien Un poquito de evasión etérica Y luego pues Aún y aumento Para que tanto el farol Como la omnicélula Pues lo podamos utilizar antes No tiene defensa No tiene cura Como tal Pero aún así Subiendo el arma En las islas No he tenido ningún problema ¿Vale? No he tenido ningún problema Recibes golpes No pasa nada Continuamos del tirón Salvo que te coja Un behemoth A lo mejor De 7 niveles Por encima Y te de Dos golpes seguidos No te van a matar ¿Vale? Te da tiempo A curarte de sobra Si sabes esquivar Un poquito Esto se te va a recargar Muy rápido Y la Tenemos Este farol En concreto ¿Vale? Que normalmente os digo Poner el farol Que queráis En esta ocasión Yo he puesto este farol En concreto Porque al no tener tampoco La célula de cascada Que es el que nos produce También curas Que por cierto Si no queréis un aumento Podéis poner en cascada Para coger los verdes A lo largo de la cura Este farol Lo que nos hace Es que Dice Tras lanzar la dirección Infliges 2250 daño Terra A los enemigos cercanos Al punto de llegada Es decir Te lanzas Haces el dash Golpeas Tienes un 15% de robo Durante 10 segundos Es decir Que cada vez que necesites vida Tendrías que activar la linterna Y golpear al behemoth Para curarte Sería el rollo ese ¿Vale? Y luego pues Tener tanto afilado Como el daño De la omnicielula de tempestad Pues para ir rompiendo partes Ir farmeando Lo que vayáis necesitando Así que creo que está bastante bien Está completita Yo he ido por las islas Bastante bien Bastante fluidito Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao